Bienvenidos de nuevo, vamos a ir a la serie final de ahora. Vamos directamente a la partida, aparentemente jugaron sin nosotros, no nos avisaron nada. Excelente, Jeff. Entonces, lo que pasó aquí, real rápido, Haswab perdió su base natural. Pero como pueden ver, el base natural ahora va a bajar para los deers. Es un poco de un intercambio. Parece que tuvimos Blink vs Stargate, un poco clásico. Y las cosas están calmentando. ¿Verdad? 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 Quizás era solo yo, pero estabas diciendo... Bueno chicos, vamos a ver como termina acá la cosa. Acuérdense que digas que está pulsando bastante fuerte sobre la base de Haswab, que tiene Boy Rays, pero no en grandes cantidades. ¡Boom! Bueno, vamos a ver chicos qué es lo que ocurre. Como les iba diciendo... Sí, Dear Haswab comenzaron su partida sin nosotros. Pero bueno... Vamos a ver acá lo que intenta hacer. Acuérdense que Haswab si aguanta esto va a tener una gran ventaja, porque él ya tiene dos Boy Rays en el aire. Así que es una muy buena cantidad de daño. Acá vemos cómo levanta también incluso a los Stalkers con los Phoenix. Sin perder ni... Va, pierde uno justo. Dos más. Tenemos ahora chicos uno de los Boy Rays que cae. El segundo también cae directamente. Y esto puede ser una victoria para Dear, con un poco de suerte. Excelente microca por parte de Dear. La verdad que nunca había alguien que juegue con tantas ganas. Con algo así. Dear chicos, también termina en este momento. Consigue el GG. Justo también terminaba su nexo en la natural. ¡Woo! Primera partida que pasó volando. ¡Volando! Así que ahora... Podrá volver Haswabs. Acuérdense que le ganó a Jigen y todo Haswabs. Y si pierde... Todo se va a la basura. Y acuérdense chicos que acá en la Open Bracket... En la final de perdedores... No hay otra escapatoria más que ganara. Para llegar al torneo. ¡Aparelo! Tienes que ira! Tienes que ira a la base. No hay otra escapatoria... Tienes que ira a la base. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A uno que estaba fuera de posición. 36. Hacimos 42. Hacimos 42. Hacimos 42 en este momento chicos. Hacimos 42. En este momento. Hacimos 42. 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 Hacimos 43. Hacimos 43. ataque, lo tiene considerablemente retrasado en relación a the deer, y acá un dark templar, de vuelta pone el 0 en la recolección de recursos, muy buen trabajo en la base principal acá de vuelta dark templar 6 muertes, 7 muertes, ahora logrará tal vez una octava con un poco de suerte apenas voy a aparecer chicos ahí, el observer tiene que retirarse inmediatamente, pero rápido con los forces se encontraba haswops, finalmente lo va a matar, pero por acá arriba tenemos otro más 10 trabajadores han matado va a seguir así todo el día volviendo a lo loco, y esto es lo que tiene que hacer es perfecto acá esto deer porque está evitando que pueda recolector recursos, lo está sacando de quicio y él tiene colosos ya en camino haswops no tiene ni siquiera la robotics bay hecha para que se den una idea incluso creo que ahí con ese dark templar no llegó a haber la robotics bay estamos 70-77 de vuelta haswops intenta hacer un milagro pero no le sale para nada bien siguen saliendo colosos, lanza térmica extendida en camino falta chronoboost en la mejora de más 2 de deer miren como fuerza sobrecarga fotónicas una mentalidad constantemente defensiva por parte de deer es un excelente trabajo el que ha hecho a lo largo de la partida chicos deer haswops está súper atrapado y ahora tenemos también un intento de tercera estamos 75-91 descarga y a molestar una probe aunque sea algo es algo siguen botando constantemente probes y esto debe ser la cosa más molesta del mundo para haswops porque dice bueno tengo que transposicionar en base tengo que preocuparme siempre por estos ataques que son súper molestos y ahora sabe bueno haswops también tiene una trasera base eso ya lo había visto ahí y tier pero mientras moleste va a estar perfecto sigamos 82-101 parece que finalmente chicos va a poder romper la alucinación del fénix con un poco de suerte creo que no lo ha hecho así que va a poder ver el coloso creo que no lo vio igual y si lo vio bueno ya era hora recordemos que él tiene dos colosos afuera un tercero en camino y lanza térmica extendida también así que puede hacer f2 aquí y ganar si pone un par de cañones antes de salir de su base para evitar morir contra dark templars seguimos 91-105 haswops en este momento chicos se va adelantando tenemos ahora lanza térmica extendida charge para los zealots al 50% esta partida se tiene que acabar ahora para haswops porque los colosos recién comienzan a salir para él así que su única oportunidad en este momento es hacer tantos jornadas con los dark templars que dear tiene que darse la vuelta y ir a defender su base pero incluso así dear tendría una ventaja porque él tiene por supuesto una mejor economía desde hace mucho más tiempo descarga rápidamente lo que tiene encima de war prism por supuesto va a romper todo y los tres colosos tienen muy buenas chances de ganar este pequeño enfrentamiento sobre todo contra un solo coloso por el lado de haswops vemos acá time warp inminente photon over charge en el lado ya con esto puede empezar a atacar chicos como le gusta atacar guardian shield activado otro time warp es inminente también chicos aunque está haciendo el focus sobre el mothership core de dear en este momento que no se percata al respecto finalmente chicos empieza a muer pero ya parece ser demasiado tarde de todos modos faltan tropas acá para poder mantener la línea del frente ahí para dear estamos 111 127 vuelve a molestar acá con un dark tembler chicos a los colosos le hace falta un observer desgraciadamente el que ahorra chicos le pasan este tipo de cosas dear ahora está en un pequeño problema tiene que escaparse de un dark tembler que lo está molestando a toda costa lo va a eliminar finalmente 115 141 dear ahora con los cronobus rápidos en las warps para poder seguir haciendo chicos este tipo de ataques tenemos ahora el más uno de armadura para él y el próximo ataque puede ser muy muy letal porque tiene muy pocas tropas hasops aparte perdió bastante seguimos acá entra sin problemas warprism atrás como hemos hablado hasops va a intentar ganarla con el harass hay sobrecarga fotónica pero parece que con los arcontes va a ser más que suficiente 106 124 lo atrapa en un muy buen lugar aunque tenemos ahí chicos justo un timer que hace las cosas bastante complicadas para el pobre dear en este momento los colosos haciendo una terrible cantidad de daño ataca chicos a warps que aparecen por el costado 80 134 excelente posición para hasops pero no sé si va a ser suficiente con esto le hace falta mucho más coloso cayendo ahí desgraciadamente chicos contra un arconte tras posición final por parte de hasops ahí con una buena cantidad de ceros que ahora empiezan a atacar a los colosos rápidamente y van a eliminar uno puede eliminar un segundo no nada eso 72 111 evacúa la tercera base que le acaba de perder económicamente hay cuarta para dear y esto parece ser una victoria económica para el protos coreano en este momento seguimos todavía listo GG chicos así es como termina la open bracket de la IEM World Championship tremenda partida que teníamos para ser la última verdaderamente un ejemplo de como se juegan protos contra protos da gusto saber esto chicos pero bueno han clasificado acá dos jugadores el día de hoy Hyun y dear así que Hasop chicos la verdad que se merece el más grande de los abrazos y nuestros aplausos también porque bueno Hasop le ganó a Jadon le ganó a Lino le ganó a grandes jugadores pero bueno tuvo que caer acá y contra su propio compañero de equipo terminó afuera así que muchachos así nosotros podemos ir pensando tal vez un poco en la totalidad la verdad que decimos bueno tal vez Hyun un poco raro que haya pasado pero bueno Hyun tiene un estilo bastante particular muy agresivo sobre todo para gente de Europa que no estaba tan acostumbrada y nosotros pensamos que fue una muy muy buena performance por parte de él también así que totalmente merecido aunque fue un pequeño upset y bueno después de 10 horas de transmisión 10 horas y 10 minutos chicos les damos el adiós a ustedes les agradecemos todos esperemos estar mañana si no podemos estar mañana les vamos a avisar de todos modos y si no nos veremos el sábado y el domingo así que eso cuídense y la próxima transmisión seguiremos con más con más Interstate Masters World Championship Katowice así quedan las brackets para el torno principal en la ronda 16 Hero Hyun Sun MC Polt Naniwa Dear Liquid Hero Revival Jack G Oz SOS Stage Startups y finalmente Rogue Contra Life así que esperemos chicos que estén todos preparados para lo que va a ser la EM en el resto de estas fechas ustedes espero que tengan muchísimos snacks porque es un fin de semana puro StarCraft 2 y bueno nos veremos en la próxima transmisión adiós y chau 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 chau